Compañeras y compañeros legisladores, hoy la educación sí es un derecho y no un privilegio. Para la Cuarta Transformación es fundamental contribuir en la formación de niñas, niños y adolescentes a fin de que sean personas íntegras y plenas. Por ello, desde su llegada a la presidencia y sobre todo durante la pandemia del COVID, el Ejecutivo Federal implementó las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación a todos los niños y niñas de México. En consecuencia, las Secretarías de Salud y de Educación publicaron conjuntamente la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas y en la medida en que la emergencia sanitaria se diera, el regreso a las aulas fuera posible. De esta manera, miles de estudiantes de educación básica pudieron regresar de manera gradual y segura a sus clases durante el ciclo escolar 2021 y 2022. Asimismo, con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, el gobierno mexicano fortaleció el Programa Nacional de Educación Inicial, que tiene como objetivo crear mejores condiciones para la formación y desarrollo de las infancias de cero a tres años, especialmente para aquellas niñas y niños en condición de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión. A través del Programa de Expansión de la Educación Inicial, en el primer trimestre del presente año, el Ejecutivo Federal instaló 124 centros comunitarios de atención a la primera infancia, representando un incremento de 12 por ciento en su cobertura en 19 entidades federativas, beneficiando a más de cinco mil niñas, niños y también a sus familias. Además, para el ciclo escolar 2021 y 2022 se instalaron a nivel nacional 167 mil comités de participación escolar, integrados por autoridades escolares, madres, padres de familia y tutores que además de vigilar la correcta aplicación de los recursos encaminados a fortalecer la educación, contribuían a la reducción de riesgos de contagios en las niñas, niños, adolescentes, personal docente y personal administrativo de las escuelas. Aunado a todo lo anterior, el gobierno de México apoyó al 90 por ciento de estos comités escolares a fin de cumplir con el ideal social de una educación incluyente y equitativa para todos y un servicio educativo público y de calidad. Otro de los logros destacados del Ejecutivo Federal fue la revisión y actualización de los planes y programas de estudios que buscan adecuar los objetivos, conocimientos, habilidades, capacidades y las destrezas de cada alumno para que respondan a las necesidades del México post-COVID que hoy vivimos. En materia de cultura, el gobierno de México en el último año ha desarrollado acciones y estrategias para garantizar el ejercicio de los derechos culturales de toda la población, incluso durante la pandemia, llevándose a cabo más de 366 mil actividades artísticas y culturales con la participación de 41 millones de personas en todo el país. Para finalizar, quiero comentarles también respecto al ramo del bienestar. El objetivo es mantener una política social que garantice el goce de los derechos que son inherentes a la persona irrenunciable, universales y de cumplimiento obligatorio. Por eso, en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2023 se plantea un presupuesto de casi 410 mil millones de pesos. Esto comparado con los 300 mil millones del año pasado representa un incremento aproximado del 30 por ciento en términos reales. Y en términos históricos, el proyecto de egresos de la Federación 2023 es el más alto de la historia en todo nuestro país. En particular, para el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, se proyectan 24 mil millones de pesos para el año 2023, mismos que respecto a los 20 mil millones que se dispersaron en el 2022, representan un aumento nominal de 4 mil millones de pesos y un aumento de casi el 15 por ciento. Compañeras y compañeros, sin educación, cultura y bienestar social no hay transformación. El cuarto informe de gobierno que remite nuestro presidente de la República a esta soberanía refleja claramente una visión humanista y centrada en servir con dignidad, honestidad y eficacia a la ciudadanía y que cumpla con las necesidades en materia social. Es evidente que para la cuarta transformación la educación y la cultura seguirán siendo las herramientas fundamentales para construir un país más justo, próspero e igualitario. Y en este 2023, vamos por más y mejores resultados. Es cuanto.